hola hola qué tal cómo estamos saludos para la gente que está viendo nuestro vídeo bueno como les comentaba en un vídeo anterior pues vine a la playa me ha pasado bien aquí estoy aunque ustedes no lo crean ahorita son aproximadamente las 7 y cuarto de la noche y todavía hay sol parece todavía como tipo que cuatro y media cinco de la tarde en el salvador pero ahorita son las 7 y cuarto algo así de la noche y aún aquí estoy en la playa me estoy secando es porque me metí al mar ionio primera vez que entró al pan al mar ionio y la verdad que es un agua bastante fría fría para lo que yo estoy acostumbrado no porque estaba deliciosa la verdad pero yo sí lo sentí mucho lo sentí mucho 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 sin embargo pues fue una bonita experiencia y espero que en los días próximos el agua baje o no más bien suba la temperatura y que sea delicioso puedes subir ahí hay unos niños por ahí me contaron que vieron una medusa y que también el día de ayer andaban más medusas es algo que yo jamás he visto algo bueno no sé qué tan peligrosos son las medusas acá pero la verdad que sí las medusas pueden producir picaduras y quemaduras muy serias así que yo no la pude verla la quise ver pero no la vi porque puede ser que sean transparentes y como en el agua es difícil de verla yo nunca he visto una medusa en la realidad sería la primera vez que tenga la oportunidad de verla acá en italia y por lo demás pues estado tranquilo se quema bonito rico se siente calientito y está terminando como les digo este día ya más o menos ocho y media de la noche me voy a reunir una vez más con jessica y nos vamos otra vez para la casa la verdad que me ha permitido esta tarde primeramente dios y ella también mal traerme acá disfrutar en la playa es primera vez que disfruto un rato aquí en la playa en italia porque siempre que he venido pues no 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 me quedo sino que sólo voy de paso nada más pero hoy aquí estoy que ha sido bonito estar acá en la playa así es así que saludos para toda la gente que nos ve saluda la gente de italia que nos ven a la gente que nos ve también en latinoamérica y aquí en europa y sobre toda la gente de mi país el salvador saluda a la gente de santiago texacoaño y yo me lo bendiga bendiga a mi familia y lo bendiga a ustedes denle like y síganos apóyennos eso saludos desde el sur de italia